Wee, 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 yeah A bailar, a bailar, a bailar en aquí Con su grupo, Los Rancheros Y los machos De la cumbia Los nachos Y esa guitarrita ceita Y con este Y las palmas arriba, las palmas Y las palmas arriba, las palmas Nos gusta la cerveza, no lo vamos a arreglar Tenemos muchas mujeres, también nos gustan Lita muchachita, la que estamos mirando Esa cachorita, la que estamos buscando Las estrellas del cielo, nos podemos tocar Pero a esa boca suya, tenemos que besar Te llevo este regalo, y de esa cachorita, estamos enamorados Y como dice, dice Colón Para el que hay picarones, nos dicen donde quiera Hay que gozar la vida, antes de que uno muera Los rancheros hay que llego, y los machos de la cumbia Me encantan esta cumbia ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es Cuéntame para qué, a ver Jaime Garajo Para que muevan sus caderas, cachorros ¡Failar! ¡Uy! ¡Eso! La vacina, la vacina, compadre Y las palmas a la orilla ¡Y las palmas a la orilla! ¡Y como suena! ¡Gracias! ¡Graba, graba este momento! ¡Es cosa! ¡Así nomás! Te van a retarte, te van a retarte Y las palmas arriba, a ver Y las palmas arriba Tan solo con mi alma Yo siento que las quiero Vámonos pa' aquí ya Que traemos dinero Qué lindos cuerpos tienen Qué hermosa figurita Estos bonitos traen Lo que ustedes necesitan Ahora Venga Bucachaca, bucachaca Bucachaca, bucachaca Con vino y con cerveza Nos vamos a amanecer Están en nuestra guita Y tienen que caer Si alguno se amanezca Por lo que les decimos Las mujeres no opinan Porque somos más veninos Y como dicen, a ver Con el gripe y carones Nos dicen donde quiera No hay que gozar la vida Hasta de que uno muera Los ranchos de ginecos Y los machos de la cumbia Me encanta esta cumbia ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuéntame para qué, Jaime Garabo A ver Para que me van sus caderas Ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡El televiejo! ¡Eso! 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 ¡Eso ha teclado, Cristian! ¡Como dice, como dice, como dice! ¡Eso ha teclado, Cristian! 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 Chau, 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 chau. Ya, algo improvisadito, pero resultó.